Así que vamos a reaccionar a Adrián N. Santos, Ángel Cervantes, hoy ando soltero, ok? Es un tembito que sale hace dos horas, Adrián N. Santos me gusta mucho, la escuché solamente una vez con el tema de Oscar Maidón y me voló la cabeza Le fue increíble ese tema en TikTok, así que vamos a ver una banda, vamos a verlo igual Si alguien me quiere seguir en Kik por alguna casualidad, ahí tienen el link, si quieren dejar el follow déjenlo No, 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 no Bueno esto va a salir en el video de YouTube, gente, mexicano JLM se partió 5 sub y había regalado 3 antes Amigo, de corazón, de todo corazón te agradezco amigo Eso, eso en Kik sería un montón de plata, ok? Y lamentablemente Twitch se lleva la mitad de lo poco que me dan por esa sub que se gastó México, mexicano Mexicano amigo, de corazón, y a toda la gente que aporta a este canal viendo que es lo que más me importa, que es gratis Dejando la view, que es lo que más me importa, que es gratis Y a la gente comejano que tiene posibilidad de donar económicamente, gracias, de todo corazón, muchas gracias amigo Con todo eso, el día de mañana voy a poder ir a conocerlos a ustedes, así que gracias por donar el granito de arena ahí para que conozca a México Y pueda conocer sus ciudades amigo, nos está yendo muy bien, así que no, no nos vamos a ir aquí por lo menos por ahora Primero comunidad, después la guita Vamos a reaccionar a, eh, Nicky Minash Nada que, vamos a reaccionar a Adrián L. Santos con Ángel Cervantes, que no lo conozco Ángel Cervantes Eh, perdón eh, pero no sé cómo va a ser lo de la sub, pero mexicano hermano de corazón No, no, no quiero ser tan hincha pelota, pero gracias amigo Para mí significa un montón, es un montón de plata eso, no la que me llega, si la que vos gastas, gracias a todo corazón Y la gente que le tocó la sub, úsela sub, utilícela amigo, por favor, ejita Si, Adrián canta lindo amigo, canta muy lindo Si me traías bien loco, pero como hombre tengo mis antojos, quizá no fue la... Ese ángel canta una banda también En veridad, es una manata No, 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 es buenísimo Qué raro lo que hace él No, me encanta, me encanta, me encanta Todo lo que hace él, suele ser así, muy abuso, muy abuso, me encanta Que me quieren, quieren, y por un beso ellas se mueren, mueren Pendejo, fui, ven a escogerte Que tengas suerte Y esta Se baila Se baila Se le re la con Le re, boludo Che, segundo tema que escucho de Adrián y me voló la cabeza Y, y, ojo con Ángel, ojo con Ángel Esto lo voy a subir, así que gente Les dejo la tarea a mis suscriptores, a los más capitos de todos Lo re barrea No, de que me dejen aquí en los comentarios Temas de Adrián E. Santos o de Ángel Cervantes Que quieren que yo escuche Porque de Adrián escuchamos dos temas Este, el segundo y me encantó Y Ángel creo que es el primer tema que escuchamos Y tiene voz increíble, boludo Que tal si no hablamos aquí Pero ahí atrás te puedo desvestir Si quieres vente o yo te hago venir Ven, quédate aquí Amigo, está Tony Herrera ahí, boludo Está Tony Bueno, yo con Tony tengo buena onda, amigo ¿De dónde son ellos? Amigo, yo cuando vaya a México voy a conocerlo a Tony ¿Quién dice lo conozco? Adrián también Chito mal No sabés que eran amigos Viene ahí, boludo Ven, quédate aquí Igual llegues viejo No, que no me hago Que tal si no hablamos de eso Y en el proceso te robo un beso Tranquila, baby, no soy tan intenso Uh, 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 que cansa, bro Que cansa, bro Que cansa, bro Que cansa, bro Están talentosa la crudo Están talentosa la crudo Espero y me desespero y me desespero Y amarte Ya no puedo O más bien ya no quiero Hay muchas que me quieren, quieren Y por un beso ya se mueren Pendejo fui yo en escogerte Muy bueno, muy bueno, muy bueno Que tengas suerte Se agrega, creo Que ya me va mejor Mejor sentir Cantan una banda, me Vamos a reaccionar al tema de Toni, por supuesto Me encanta Toni Con René ¿Quién es René? Buah, se me hizo re corto, amigo Lo disfruté una banda Bueno, gente, eso fue la reacción de Adrián L. Santos Con Ángel Cervantes Hoy ando soltero Me encantó Manager de Nata No, no me hablo con él No me hablo con él No tengo buena onda con él Tengo buena onda con Toni Herrera Bueno, con Gera Director de Madonna y del Boss Con el manager de Gavito Con Víctor Sibrián Con Hernán Trejo Son gente como que me ha tirado la buena Una locura Para mí es un re logro Que de manera orgánica Hayamos tenido relación Eso para mí es una locura Esa fue la reacción Mi primera reacción a Ángel Cervantes Mi segunda reacción a Adrián L. Santos Me volaron la cabeza Me encantó Me van a recomendar Dejo este video Un montón de temas más de ellos Porque los vamos a escuchar Y porque me encantaron, como dije Así que mucho like a este video Porque lo vamos a subir después Muchos comentarios Mucha suscripción Gente, no falta nada Para llegar a 90.000 Y cada vez falta menos Para llegar a 100.000 Tengo muchas ganas de llegar a 100.000, amigo Tengo mucha mani Métense en el grupo del Puro ST Link en la descripción Vengan a Twitch todos los días A las 9 de la noche en la Argentina Soy de la Tarana Mexicana Y nos estamos viendo en otro video